Hola, soy Laura Priete, quiero mandarle un saludo a toda la gente de Plandevuelo.cl Me visito muy muy grande La que le dice la modelo, esa es la que yo quiero Esa es la nena de papá, un tipo muy donado que todo se lo da Un tipo de frito que no puede acordar, que no la deja salir, que a ver ya se le escapa Pero sigue diferente, ella está loca su mamá Se pone su suave cuando se anda pa' chilar Se acompaña un plato y está con bailar El mundo la quiere pero tú sabes que otra vez Ella es jugadora, de corazón de monedora, que si tú te vuelves te enamoras Ella es jugadora, yo le tengo a tu juguete, yo la llamo el jueves y te pido el viernes Ella te da día porque sabes que esta vuelta Siempre la conozco, porque ella está loca su mamá, su mamá, su mamá Si no vengas una mujer, pa' darle m... Si no vengas una mujer La boca con la boca con un olor, si no vengas una mujer Pa' darle m... Si no vengas una mujer ¿Qué quieres que te ponga? Preca, quiero que te ponga Me gusta eso que se ponga Ponca, reca, quiero que te ponga Venca, ¿qué quieres que te ponga? Me gusta eso que se ponga Monbó, vamos Preca, quiero que te ponga Venca, me gusta eso que se ponga La modelo, es la que yo quiero, es la que todos quieren Andan con grabando y cinco peles, con un corte de tira, con la corte de tu huele Ella rompe el bar y sube pichuleo, yo soy su patrón, el suelo de su perreo Tiene un noviecito ahí y me llopó Como si fuera soltera, no tienen el cerro Cuando va a salir, llama a la merca del colegio Conocen yo los pauses, ella es privilegio Ella hagan que entraba, pero báchano primero Y apaga el celular, a la noche en serio, en serio Ella conmigo es parta, pero siempre la corna Y es una mujer que no sabe ni supa, donde hacemos bubis Como un show que es ella que me da bubis No vi en su profile, el cuerpo me la pide Como una cinta, me dijo long night, es mi cama corna Y ella es una mujer, le gusta fumar Como un mundo de trabajo, le gusta jugar Siempre la conecto, aunque se quede a ti La boca, 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 boca Y una mujer, para darle sexo, poderle, poderle GALIBA 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 Me gusta todo lo nuevo, que no se lo modelo, que es la pena, que es pa' mi. Que no se lo modelo, que es la que yo quiero. Pero mi hermano, nosotros somos finos como el Hayes. Ustedes son tremendas abandillas, chencho y ma. Oye, Lito, dile que lo que viene por ahí es a otro crash y lo otro que tú querías decir. Muchachos recuerden una pertencia Todo líder tiene que rendirle cuenta a su patrón Y al no sube en día Y todo el bambino Plan B es plan B Muchachos les dejo un ultimato Imposible tratar de imitar lo que estamos haciendo El terror es que los tiene a todos temblando No hay para nadie, pa